muy buenas que tal gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos de vuelta con brower stars pero no en ningún gameplay el día de hoy como lo prometí en el anterior vídeo que lo voy a dejar por aquí en la tarjetita les dije que me que me iba a explicarles a ustedes mismos yo como crea como instalarse brower stars y es que ustedes tienen ios para jugarlo obviamente no que va a ser para mirarlo nomás no porque para jugarlo así que vamos ayer espero que les haya gustado mucho esa intro que hice del inicio del juego así que saben porque la hice sí a eso eso ahora va a estar implementado en los vídeos así que bueno gente ya estamos aquí en el iphone y bueno vamos bueno aquí está todo grabación pantalla todo y bueno aquí están mis apps bueno lo primero que vamos a hacer creo que ustedes ya sabrán esto no sé pero yo se lo explico también vamos a configuración aquí está todo siri compartir internet un montón de cosas más touch id y bueno la más importante la parte importante es que tenemos que ir a ahí 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 donde están viendo tenemos que ir a itunes y app store y ahí vamos a aquí a apple hay que es mi cuenta vamos aquí apple hay de aquí no saldrá esto ponemos ver hay apple hay de ahí ok acá vamos a esperar a que cargue esto se va a demorar un poquito bueno ahí está sin in re re cosas voy a poner ahí una una cosa borrosa para que no vean la contraseña tampoco a ver voy a poner en cual era ah ya sé creo que era así sin in a ver vamos a esperar a que cargue pero vamos que tiene tiene que cargar ya tiene que cargar ya account ahí está bueno aquí donde dice country región que esto está en inglés porque está en canada obviamente nos vamos aquí country región opa quiere decir país o la región de donde estás bueno aquí se carga y dice cambia aquí quiere decir cambiar región ahí nos vamos ahí y acá seleccionamos por ejemplo la mía a ver no sé canadá términos y condiciones vamos aquí hay un montón de cosas vamos a poner a creer a creer porque para pasar todas las páginas directamente bueno aquí ponemos todo esto street ponemos si quieren a ver si margaritas 44 volvemos esto lo podemos dejar en blanco ya que lo mismo city podemos poner o maja o maja la provincia podemos vamos a poner ontario postal code a ver podemos poner también esto el código postal que vamos a poner es pero ya ya volvemos voy a cortar la grabación para buscar el código postal de alguno de estos y volvemos en un ratito ya bueno gente seguimos volvió a grabar y bueno el código es 902 10 aquí abajito también de dejar el código por si se olvidan y bueno fun podemos poner cualquiera ponemos me llegó una notificación de 123 y no sé vamos a poner 8 9 6 5 8 si 1 2 3 4 5 6 a ver 3 3 falta 1 falta 1 ok esto sería todo y ponemos ok next y a ver lo que pasa postal code y inválido por qué será postal code inválido pues no sé pongo 9 bueno voy a buscar alguna que sea válido y nos volvemos muchos cortes en este en este vídeo vamos bueno gente volvimos y el código postal ella l 8p espacio 1p 2 así que bueno yo me imagino que ya estaría ya está ya está eso era todo ahora vamos a don salimos y ya estaríamos en la cuenta de canadá del de huevo vamos salimos de aquí cierro todo esto vamos a la app store y esto ocurre la magia a ver cargando pone porque está en español y aquí aparecería todo buscamos brawl stars yo ya lo tengo instalado y aquí está brawl stars y ahí bueno ustedes ponen el código todo de su cuenta y se lo descargan fácil y rápido y bueno disculpen por todos los cortes que tuve que hacer en este vídeo y bueno también también a también les quiero mostrar algo aprovechando fort a mí ya salió fortnite para yo ves aquí está no lo puedo jugar lamentablemente nunca lo voy a poder subir al canal solamente cuando salga para android lo que pasa es que el iphone 5s no es compatible con fortnite ya lo entendé pero lamentablemente no sé por qué aparece ahí me dan unas ganas de jugarlo tío pero bueno no importa hasta aquí nomás el vídeo era eso nomás para explicarle cómo de cargarse brawl stars lo que tengan ahí o ves como yo en este caso que ahí estaba grabando no sé por qué le muestro esto también voy a grabar cuando pueda voy a grabar pokemon go capturando no me van a escuchar la voz a mí pero me van a ver el celular así que bueno voy a cortar acá y voy a cortar acá para que me vean completo bueno me imagino que ya me verán completo y bueno ya saben si les gustó apóyenlo con un buen me gusta este vídeo suscríbanse al canal porque estamos siendo una familia grande que ya estamos a punto de llegar a los 60 a los 70 suscriptores porque ya ya la atención es máxima así que bueno ya saben también comenten su opinión qué tal les pareció el vídeo si les sirvió los que tengan ios y bueno gente ya saben vamos a seguir haciendo vídeos sobre el pro web star sobre class royale y bueno nos vemos bueno nada más que decirles nos vemos en la próxima y ya saben cuídense mucho yo